Buah, que entrada sobre Busquets. Roja directa para Rava. Ahí la inexperiencia del jugador cántabro. Eso no puede ser roja. Vamos a ver la acción repetida. Expulsado Dani Rava en el minuto 60. Y ahí las quejas de Sergio Busquets. Y la expulsión de Rava en el minuto 60. A ver, un cambio para atosigar incluso más al Villarreal. Jordi Alba y ha rematado Luis Suárez al palo. Todavía la acción viva Leónes y en el punto de penalti. Rakitic taponó Trigueros atrás para Sergio Asenjo. Lo exigna a Suárez al palo. Sí, no era un remate nada fácil. Le exigna Jordi Alba y llega muy bien Luis Suárez. Cuando las cosas no entran y no salen, pasan estas cosas. Pero vemos el remate. Lleguó el remate. Es dificilísimo. Posición de Paulinho. Llegando de atrás. Va a estar casi todo. La llegada de Leo Messi cerca de la frontal del área. Por el balón de Leo Messi. A Jordi Alba. Atrás para Messi. Otra vez más. Se asociaron ambos, pero Messi dispara fuera con esa cara. Agradece el paso de Jordi Alba. Messi fuera. Es una colección que sabes que va a pasar. Jordi Alba, Jordi Alba, Messi. Pero muy difícil de defender porque Mario se tiene que hacer un hombre menos. Se tiene que meter muy hacia adentro. Sabe que Jordi Alba va a recibir solo, que luego lo va a... Buscames, Leo Messi, Luis Suárez, Alcácer, Suárez. El recorte y el gol. El recorte y el gol. El recorte y el gol del Charroa. Gol. De Luis Suárez. Que adelanta el Barcelona. Esa triple esotua. Faltó, ¿verdad? Fuerza, Ernesto Valverde. Esa great finish. Great piece of attacking play from Barcelona. Finally, they break the deadlock. Huge sigh of relief. And a massive jump for Jordi. Luis Suárez. Goal settled this season for him. He's actually now scored 50. Offside trap. Luzita es tidy. Game set. And latch. Lionel Messi makes his mark. Villarreal. Went to slid. And Lionel Messi. Is causing them nightmares. It's also the only task of Messi bearing down on goal. No opposition. He's been working hard all night. The choice of his game has been spent trying to create chances. It's occasionally. It's him on the end of the chance. Surprised to see him make the most of it. As he sent home plays the ball out wide. There's two balls on the pitch at the same time.